Ahí estamos, ahí estamos, mi recita, saluditos de parte de Titi y Tigre 13, el original, ¿o hay otro? Y de mi pequeña traviesa, de puro Jalitos, haciendo historia. Carnaval Jalos, 2024. Ahí está Chito. Ahí estamos, saluditos. ¿Puedo mandar saludos? Sí, ¿sí? ¿Puedo mandar saludos a todos los de Los Ángeles? A la familia Romo. A la familia Romo, ahí está, ¿y usted? A la familia Romo, de San José. San José, ahí está, gracias. Ahí está, saludos para todos de San José. Yo salvo a mi sobrino Sammy. ¿Al Sammy? Sí, mi sobrino. Ah, sí. Están listos a Samuel, a Samuel González. Saluditos para él. Gracias siempre también, por tu ayuda. Ahí estamos. Ahí está Chito. Ahí está mi pequeño y licha. Están pisteando. ¿Pisteando? Ahí estamos, saludos para todos. Feliz Carnaval, 2024. Saluditos. Ya estamos aquí. Ahí estamos, saluditos. Ahí está, ya dijo. Gracias. Carnaval, 2024. Haciendo historia. Ahí está, ya está, ya está, ya está, ya está. Salud. Salud. Saluditos. A todos los ausentes desde Carlos, Tontitlán, Jalisco. Tigre 13, Pequeña Traviesa. Así está la noche de lunes. Lunes, lunes, carnaval. Estamos. Saluditos. Saluditos. Gracias. Semisergio. Saludazos. ¿Cómo estamos? Todo bien, todo bien. Saludos a todos. Ahí estamos. Gracias. Saludos para ustedes. Que se la pasen bien. Ahí estamos. Gracias. Saluditos. Ahí está Sergio, el monstruo. Saluditos para todos. Las bandas por todos lados. Están a toque toque. Saluditos y gracias siempre a todas las personas que han hecho una donación para nosotros aquí en Jalos, Tontitlán, Jalisco. Gracias a todas las personas que nos han ayudado siempre. Gracias de todo corazón. Se los agradecemos siempre. Que Dios me lo llena de visión, está a todos. Así está la noche de lunes, Jalos, Tontitlán, Jalisco. Ahí estamos. ¿Cómo dice? Me voy y me fui. Vaya Dios, Titi. Tigre 13. Y mi pequeña traviesa de puro galentos. Salud es para Jalisco. Y para su esposa y su hijo. Los invitamos para que compren el tequila. Carnaval Jalos 2024. Ahí pásenle. Ahí están los precios muy acomodados. Para que usted se lleve la botella. No, nomás una, dos, tres, cuatro. Ahí está. Pásenle. Lo invitamos. Ahí está pues. Bye. No, no, no.